Hola, desde el Humanismo reflexionemos. ¿Qué se requiere para que haya paz y justicia en México? En primer lugar, tenemos que entender a cabalidad qué es eso de la paz y qué implica la justicia. Porque podríamos caer en pseudo-definiciones de la paz, por ejemplo. Hay algunos que creen que paz es ausencia de conflictos, ausencia de violencia, aunque esto sea encubriendo una cantidad enorme de malas prácticas, de corrupción, de delincuencia. Y no, la paz no es encubrir para mantener las cosas tranquilas. Vamos con justicia. Algunos creen que la justicia es la que se hace simple y llanamente por propia mano. Entonces, si lo hago yo, sí es justo. Y otros creen que la justicia simple y llanamente es lo que dice el derecho positivo. Y sacan, y es justicia. La paz es la tranquilidad en el orden, entendiendo que el orden es la disposición de las partes hacia un todo común. Y en el caso de los sociales, el bien común. Cuando tenemos condiciones reales y reales de bien común, perfecto, tenemos entonces paz. En México no tenemos paz. En varios lugares, muy enfáticamente en Jalisco, en donde no hay orden. Justicia, la justicia es dar a cada quien lo que le corresponde. ¿A quién honor? Honor. ¿A quién reconocimiento? Reconocimiento. ¿A quién retribución? Retribución. ¿Y a quién castigo? Castigo. En varias partes de este país no hay justicia. Y quiero juntar estas dos en el caso de Jalisco. Fíjense, tenemos un titular de poder ejecutivo que está subordinado a un miembro del poder judicial de su estado. Que, en este caso, es el gobernador Aristóteles, que está subordinado políticamente y en lo que nace a su papá. Que es miembro del poder judicial de ese estado. En donde tenemos grabaciones explícitas. En donde ese magistrado, papá del gobernador, llama a cometer actos de plena y franca ilegalidad. Y, pues obviamente esto, con el rescato de las autoridades federales. Esto es gravísimo, gravísimo. Pero es aún más grave e indignante, porque se comete un acto de bárbara injusticia. Cuando, por una filtración gubernamental, ya sea estatal o federal, son avisados criminales del cártel Nueva Generación. Y un equipo especial del ejército mexicano, es masacrado por criminales con un misil tierra-aéreo. Esto es gravísimo. A los soldados mexicanos que más preparación han tenido, que mayores credenciales de honorabilidad y de lealtad tienen, no se merecen, no es justo que los asesinen de esa manera. Para que haya paz y justicia, tiene que haber, por lo menos, la exigencia y el compromiso para que las autoridades públicas, ya sea del Poder Judicial, ya sea del Poder Ejecutivo, tanto federal como estatal, se comporten a la altura, con integridad. Por eso yo creo que es muy importante participar en la marcha de este domingo por la paz y la justicia en México. Para el día de hoy, Rodríguez Iván Cortés.